Hola amigos, y pues hoy voy a una plaza que no grabo muchos videos ahí y me dijo mi tío, y pues yo le dije que sí, que vayamos allá a ver qué tal y pues ahí les voy a mostrar varias cosas porque no les muestro mucho ahí y pues, bueno, pues, este, chicos, ahorita, ahorita, llegando a mi casa les voy a grabar un video de una hora pero no sé qué hacían después de que, ay, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿eh? ¿de qué no me digan, eh? bueno, y pues, bye, y algo así y pues, los veo allá, adiós ¿cómo se apaya?